Hola, soy Teori. El día de hoy estoy aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Cursahuas, Santiago. Y les vengo a hablar acerca de la confianza. En específico te voy a dar 5 consejos más un bonus, así que quédate hasta el final para que aprendas a tener más confianza en ti mismo. ¿Qué es la confianza? Los consejos que voy a dar es todo en base a mi perspectiva personal, que no es ni menos ni más importante que la tuya, pero es mi perspectiva personal y para mí sí es importante. Antes de hablar acerca de cómo tenemos confianza, definamos la confianza. Podrán encontrarse diversas definiciones en internet, búscalas. Si quieres, búscalas. Yo te voy a dar la mía. La confianza, yo pienso que es el resultado de la aceptación y de la comprensión. Una vez que unes todo esto, obtienes la confianza. Es decir, acéptate, compréndete y serás más confiado. No hay mejor definición o una forma más fácil de describir ciertas cosas que dando ejemplos. Un ejemplo de confianza sería... Confianza no es no dudar, sino hacerlo a pesar de la duda. Confianza es tener miedo para aún así hacerlo sin importar qué tanto pánico te dé. Confianza es hacer un video hablando acerca de la confianza cuando todavía ni siquiera tienes confianza ante la cámara. Para que vayan entendidas. Sí, esa es mi sinceridad. Ahora vamos con los consejos. Número uno. Debes entender el siguiente principio. Todo es entrenable. Así que, la confianza. Nadie nace con toda la confianza. De hecho, nacimos con un montón de miedo porque el miedo nos ayuda a sobrevivir y lo importante es sobrevivir, básicamente. Entonces, la confianza se puede entrenar. No importa que no seas tan confiado ahora. Pero si te sometes o te arriesgas a esas situaciones en las que te sientes confrontado, que te sientes con algo de duda y todo lo demás, vas a ir adquiriendo confianza con el tiempo. Todo se practica. Nadie nace sabiendo. El segundo consejo que te doy es que aprendas a fingir. Entiende el siguiente principio. Empieza fingiendo y terminarás siendo. Es inevitable. Una vez que empiezas a fingir tanto, ser una cosa, te conviertes en ello. De hecho, hay actores que pierden su identidad debido a que se meten tanto en un personaje que ni siquiera pueden salir de él. Y el personaje no se les va. Por eso hasta terminan matándose o lo que sea por motivo de que les tocó un papel muy malo y este no se salió de su personalidad. Terminan siendo personas súper tóxicas, negativas, personas muy destructivas. Empieza a fingir que eres esa persona que quieres llegar a ser. Y con el tiempo terminarás volviéndote esa persona. Así que empieza a fingir la confianza. Porque con práctica todos podemos ser confiados. Suscríbete. Tercer punto. Decide. Aprende a decidir. Sé firme. Sé terco. No debes cambiar tanto de punto de vista. Tu punto de vista es tuyo y aunque solamente a ti te importe, pero al menos te importa a ti. No necesariamente lo que digas le va a importar a otra persona. Así que aprende a decidir. Decide quién vas a ser y cómo vas a hacerlo. Pero no decidas comparándote, no decidas viendo voy a ser como fulano porque es mejor que seas la primera versión de ti que la segunda versión de alguien más. Y tenemos cierta desconfianza. No confiamos tanto en nosotros como para crear una nueva personalidad, como para crear una nueva tendencia porque da miedo. Siempre se nos ha enseñado que debemos, siempre se nos ha enseñado a describir todas las cosas, definirlas. Y las definimos en base a estereotipos. Y los estereotipos son cosas que ya están preestablecidas. Pero no nacimos para eso. Es idiota pensar que siendo seres únicos nos vamos a guiar por estereotipos. Así que sé terco y aprende a defender tu punto de vista, aunque estés errado. Es mejor estar con alguien que está equivocado que alguien ambivalente. Porque el ambivalente no te aporta nada. Pero la persona que está errada al menos sabes cómo no quieres ser, sabes lo que es un error. Pero mejor aprender que es un error que no aprender nada. El cuarto consejo es que seas egoísta. Sí, no escuché esto bien. Sé egoísta. Y nos plantean siempre socialmente que el egoísmo es malo, pero no, no es malo y se necesita. Y de hecho, aquel que te dice que el egoísmo no es malo, en realidad es egoísta. Lo que pasa es que él quiere que su egoísmo lo ayude a conseguir tu favor. Porque una vez que tú seas altruista, ese altruismo tuyo te va a hacer ayudar a esa persona que de manera egoísta te dijo que fueras altruista. No sé si me di a entender. Empieza a ser egoísta. Empieza a pensar en ti. A ponerte como prioridad. Ámate a ti mismo. Porque una persona que no se ama, que no tiene amor propio, no hay forma en que sea confiado. Pero claro, aprende a diferenciar entre egoísmo y egocentrismo. La segunda, claro que es mala. La primera es sana y la necesitas para vivir. El quinto consejo es, acéptate, convéncete. Acepta lo que quieres y quien quieres ser, porque nace de tu corazón y esa es la respuesta. Ya lo dijo una amiga mía, Rosaura Almanzar. Sigue tus sueños, ellos conocen el camino. Aprende a aceptar eso que quieres, por algo lo quieres, no has pensado en eso. Y acepta el siguiente principio. Si eres capaz de convencerte a ti mismo, no habrá nadie que no puedas convencer. Casi la mayoría de personas tienen problemas con el amor propio y demás. Entonces, cuando ves a alguien con confianza, con amor propio, ves que dices, esa persona tiene algo que yo quiero. Entonces, naturalmente esa persona termina siendo más atractiva, termina siendo una persona con la cual a ti te gustaría estar. Todo lo contrario, es una persona insegura. Que son por la regular las personas que nadie busca. Somos desconfiados cuando empezamos a pretender ser alguien que no somos. Y suena un poco contradictorio porque te dije que empieces fingiendo ser esa persona que quieres ser. Pero el problema con la desconfianza es que finges ser alguien que no quieres ser. Porque si fingieras ser alguien que tú quieres ser, naturalmente te sentirás bien, te sentirás a gusto contigo. Sentirás que estás alcanzando la mejor versión de ti. Y ahí no habrá problema. Pero el punto es cuando empiezas a fingir ser alguien que tú no eres y que no quieres ser por adaptarte a un grupo, por caerle bien a un fulano, por obtener cierto beneficio, cierto interés, sea cual sea. Así que empieza a fingir en base a lo que quieres, no en lo que otros quieran. Mira, te pondré como ejemplo yo. Yo he sido una persona a veces tímida, a veces muy cohibido y he perdido más por desconfianza que por la confianza en sí. A veces hay personas que ganan más por su exceso de confianza que lo que algunos tímidos pierden. Entonces, mira, soy tan confiado de que allá en la bandeja de los comentarios te dejé una sorpresa. La sorpresa está al inicio. Tú le vas a dar. Y soy tan confiado y tengo tanta confianza en mí. Dios mío, ¿será que estoy egocéntrico? Oye, tengo tanta confianza en mí que sé que cuando tú cliques te vas a terminar riendo. De verdad, garantizado. Así que dale, vete, vete, vete. De verdad, así que vete. Mira que te traje. Ya clicaste, ¿no? Ahora te terminas riendo, ¿verdad? Dale a aceptar, por favor, y suscríbete al canal. Bien, hasta aquí ha llegado el video hablando acerca de la confianza. Espero que estos cinco consejos te ayuden tanto como me han ayudado a mí. Son consejos que yo he puesto en práctica. Por eso los comparto y les decía que es acerca de mi perspectiva personal. Ni siquiera me puse a investigar de qué es la confianza, métodos de conseguir más confianza, ni nada por el estilo. Pero les había dicho que les tenía un bonus al final. Y este es. El bonus es una recomendación casi obvia, pero que a veces no aplicamos tanto. Y es. Usa menos Facebook e Instagram porque generan el efecto de comparatividad. Y el efecto de comparatividad destruye tu confianza y limita tu felicidad. Porque empezamos a compararnos con esas vidas aparentemente perfectas que nos ponen en las redes. Que esos cuerpos tan bien definidos, personas que casi no parecen reales porque de hecho no lo son. A veces son parte de plástico. Entonces, deja de compararte. Porque tú eres tú, el otro es el otro. Es estúpido pensar que si somos únicos nos van a hacer felices las mismas cosas. Es estúpido pensar que si somos únicos nos van a hacer felices las mismas cosas. Entonces deja de comparar. Deja de buscar la felicidad donde sabes que no está. O al menos donde no está la tuya. Acepta lo que eres. No te compares. Sal de Facebook e Instagram. Entra a YouTube. De mis videos. Dale like. Suscríbete. Comenta. Comparte. Y espero que sea de bien a tu vida. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Soy Teori. Y les deseo una feliz semana. Un feliz mes. Y una feliz vida. Soy Tomás Teori. Y me despido de ustedes. Y me despido de ustedes. Gracias.